¿Cómo andan? Les va a resultar gracioso y yo sé que me van conociendo las cosas que me van llamando la atención. Pero no puedo no empezar por el hiperchori. ¿Cómo puede medir tanto el hiperchori? Y el chori así, directamente. Así es el chori. Pero es un extra large. No, pará, pero acá entran. Claro, pero mirá el tamaño. ¿Dónde los compras estos? ¿Te los hacen especialmente? Especialmente, especialmente. ¿Cuánto sale el hiperchori? Apera, mil pesos, nada más. No, es un regalo. Acabamos de comer uno que era la mitad por mil pesos. Tenés que cobrar los dos luces. Bueno, no, era así. Ay, un sanguchito más rico. Nos obligaron, nos obligaron. No, no, no. Ah, lo vas a probar. Este no creo, este es el hiperchori, completito. Acabamos de comer uno, no me entra más nada. Pero mirá el tamaño. ¿Cuánto mide? 50 centímetros. 50 centímetros de chori. Sí, 50 centímetros de chori. ¿Y qué le pones? Lo que vos quieras. El chimichurri tradicional, mayonesa, si querés quechua, le ponemos quechua. Eso es algo... Ya vengo. Mirá, decimos lo que mueve boca. Sí, arrugaste con el hiperchori. No sé, deben ser 200 metros. No, Julián, acabamos de comer. Un mini hiperchori me manda al hospital, de verdad. Un poquito, pero... No, 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 está bien. ¡Ay, me asustaste! ¡Bapá, papá! Mira. No me aparezca así. No, me asustó. Se asustó, Chávez. Cosas que... Sí, me asusté. Sí, me asustó porque venía como de gasapado. Cosas que nos daban la atención. No, no es la cancha. No, no es la cancha. A mí me disculpan y me sale el corazón bostero. Es boca que lo genera. No digo que Godi Cruz no genera esto, pero no este tamaño. Y no, claro. La gente viene de Buenos Aires. El merchandising de boca, Julián Gisela, es impresionante. Traeme una gorrita, Julián. ¿Dónde está el dueño? Acá, 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 acá. El mejor puesto de la feria, el jamón crudo de Mendoza. Mirá. Para todos los mendocinos. Pruébelo. Pruébelo. No me hagas salir la televisión porque me está... Hola, me ven y me traen comida. El mejor jamón de dónde? Del mundo. ¿Del mundo? De un mundo. Sí, señor. En todas las ferias populares. ¿O no? Es muy rico, de verdad. ¿De dónde lo traen? Mendoza, Mendoza. Hola. Ahí está. Miralo, miralo. Ay, mira la paz. Un parco. Ay, uy, 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 uy. Aceitito de oliva. ¿Cuánto sale el sándwich de jamón? Y acá tenemos de 500 más chiquitos y si no, de 600 lo más grande. Traete un parco. Eso, los más grandecitos, mil. Ah, ni siquiera trabajaba acá, si no es que te gustó tanto que me dijiste. Estamos con turistas también, estamos con gente de Buenos Aires. ¿De dónde, mi amigo? Buenos Aires. Estoy diciendo algo. Bueno, le están haciendo publicidad, mirá. No, no trabaja, le gustó, ya voy, chico. Yo digo, yo soy bostero, porque dice, mirá todo lo que genera la cancha. O sea, dice, y se le digo, no, lo genera Boca. Boca, que sos de Buenos Aires, sí, me lo genera Boca o lo genera el fútbol en sí. Mirá, o sea, Boca genera esto, genera mucho más, genera un montón de cosas. Yo no vine por el partido en sí. Yo vine una semana de vacaciones a 10 días a Mendoza y justo coincidí que Boca estaba en el medio para sacar la entrada y venir a la cancha. Pero sí, Boca genera un montón de cosas, es Boca, y Boca genera todo, sí. Mientras come la chica esta, te tapamos y nadie te ve, tu señora. Vos estás ahí con el mismo sentimiento, porque si no es medio garrón, decís tengo que acompañar a mi esposo a la cancha. Me engañaron, me engañaron. Te engañaron. Esta fecha para venir a ver el partido. Claro, te lo vendieron como que era un viaje de placer. Bueno, sigo, felicitaciones. No, quiero que vean esto y escucho. Dale. Tomame todo el merchandising, porque estoy sorprendido la cantidad de cosas que hay del mundo Boca. Sí, escucho preguntas. Y va a ser una pregunta que tiene mucho que ver con ese merchandising, con eso que estamos viendo ahí. Dale. O sea, es que ayer el Tano contó que se viene la despedida de Riquel, me dice, probablemente el gran ídolo de Boca, al menos de los últimos 50 años. Y yo me preguntaba, ¿no pelea ahí con Palermo, no está mano a mano con el mellizo Guillermo, con algún otro nombre fuerte, no sé? No, bueno, el Diego sí, pero no jugó poco en tiempo en Boca, no jugó tanto en Boca. Preguntá eso, si es el máximo de los Riquelme. No, ¿cómo que no? ¿El Diego para los Bosteros? Para mí es más sido los Riquelme que el Diego. Para los Bosteros el Diego es Boca. Para mí es más sido los Riquelme que el Diego. Preguntá. Uy, qué fuerte. De la historia de Boca, sí. Ya mismo voy a preguntar. Oye, necesito... Y mirá en qué día lo digo. Necesito gente gremenis. ¿En el día Diego? En el día de los goles a los ingleses. ¿Sos Bostero o no sos Bostero? Decí la verdad. Tengo que decir la verdad, no. No sos Bostero. Julián Imacio, que está del otro lado, dice... Riquelme es más ídolo de Boca que Diego Armando Maradona y me parece fuerte. ¿Vení? Según dicen que es así. ¿Viste? En verdad, yo soy de Boca. Sí, siempre. Julián Imacio no se... Bostero, Bostero, Bostero. Porque no es fácil de preguntar. Sí, papá, Bostero, Bostero. Dice el Julián, no tenés por qué conocerlo, está del otro lado, dice... Riquelme es más ídolo de Boca que Diego Armando Maradona. Sí. ¿Sí? Riquelme es más ídolo de Boca que Maradona, hermano. Tenías razón. Vamos, Boca, hermano. Vamos, Boca, es lo más grande que hay, hermano. Mirá lo que te quiero contar de merchandising. Todos tienen algo de Boca. Todos vienen con... Señora, usted nos venga acá que la quiero saludar. Venga, vengan, vengan. Hola. ¿De dónde venís? Eh, Buenos Aires. ¿Viniste a ver a Boca? No, no, vine a pasear y justo... Mira que... Juega a Boca. Así que... Aprovechaste. Aproveché. ¿Sos muy bostera o no tanto? No, no, no. No soy fanática. Mirá lo que voy a hacer ahora. ¿Estás preocupado por tu salud? ¿Te abrigaste bien? Sí, sí, sí. Ya estoy. Mirá el gorro que te has traído. Qué maravilla. Uh, pero este gorro es para usarlo en casa. Sí, ya sé, te la querés llevar. Má, vale. Aguante Boca. Somos de la barra brava, hermano. ¿Qué pasa? Tienes pinta de alma madre, ¿qué? No. Sí, Julián Imacio dice, mirá, boqueso de Boca. Riquelme es más ídolo de Boca que Maradona. Pénsalo, porque para mí digo, no sé si está. Preguntame de vuelta. Riquelme es más ídolo para el bostero que Maradona. Puede ser. ¿Puede ser? ¿Viste? Julián, vos sabés más de fútbol que nosotros. Sí, 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 sí. Ojo, fíjate con quién estás tratando, ¿eh? Contenta bien, ¿eh? Igual viste que es objetivo. Éxito. Chao para cada uno. Me gusta. Gracias. Me gusta que se hayan abrigado tanto. Bueno, sigo para este lado, que quiero llegar a algo que también me llamó la atención. Vengan. Esto estamos en vivo para Canal 7 de Mendoza. Vengan. Bueno, vení que te saludo. Vení con tus hijos. Vení. Estoy hablando de esto. Claro, se han vestido todo de Boca. ¿Tú nombre? Victoria. ¿Tú nombre? Samira. Chicas, son muy bosteras. Sí. ¿Van a ver el partido desde dónde? ¿De la Popular? Sí. ¿Van a gritar? ¿Van a saltar? Sí. ¿Se sabe en algún cantito que puedan compartir conmigo? No. Todos los que yo me sé tienen insultos, entonces no. No. Venga, usted también. Esto estoy diciendo. El hincha de Boca se viste con los colores de Boca. Son de acá de Mendoza los tres. ¿Su nombre? Santino. ¿De dónde sos, Santino? ¿De qué parte de Mendoza? Mendoza. Mendoza. ¿Es chileno? No soy chileno. No es chileno. No me confundan a los santinos. ¿De dónde sos, Santino? De Mendoza. De Mendoza. Si te lo dijo. Vení. ¿Por qué me lo crees ese chileno? Explícamelo. Porque él vive en Chile. Bueno, vive en Chile, pero es mendocino. ¿No es cierto que siempre vas a ser mendocino? Sigo. Da un beso. Vení que quiero llegar a algo. ¿Qué? Soy chileno. Sí, Julián, te conocí. Bueno, vení conmigo para allá. ¿De dónde sos vos? De acá, de Rodela Cruz, Mendoza. ¿Y vas a entrar a la cancha? No sé. Voy a ver. Ah, no tenés entrada todavía. No, pero me va a traer una mi nieto, dice. Qué maravilla. Bueno, ojalá puedas ir. Sigo. A ver, dale. No solo hay choris. ¿Qué más hay? Hay asado en distintas modalidades. ¡Llegué! Distintos cortes. ¡Hola! Uy, acá ya empezamos. A ver si es cierto. El café helado, ¿no? Contame cuáles son los cortes. Bueno, ahora tenemos para ofrecer lo que es bondiola. Tenemos punta de espalda. ¡Qué rico se ve eso! Matambre vacío. Los sándwiches son grandes y salen con cebolla caramelizada, con un poquito de azúcar, un poquito de sal, ensalada criolla, tomate, lechuga y todos los aderezos. ¿Nombre del cocinero? Adrián. Adrián, te hago esta pregunta. ¿Esto lo puede hacer en cualquier partido o lo puede hacer hoy porque viene Boca? Lo hacemos en cualquier partido, pero hoy es un especial porque siempre la gente que viene afuera, por ejemplo, de Buenos Aires, le gustan mucho los sándwiches vacíos, punta de espalda. ¿A cuántos los sándwiches? Los sándwiches los tenemos, 2.000 pesos completos, como te dije, pero es un sándwich que pueden comer dos personas tranquilamente. Está, maravillada. Bueno, ¿y la señora que está como orgullosa que sos la madre? No, la tía. Tía. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué te tocó hacer? Picar el tomate, la lechuga, la cebolla caramelizada. ¿A qué hora empezaste? ¿A qué hora empezaste a hacer esto? A la una y media, más o menos. ¿Sí? Una y media, dos de la tarde. Hablas como chilena. Yo soy chilena. Ah. Pero vivo acá como 30 años. Ah, bueno. Por eso estás a mitad de camino. No se va a ir a hacer. No se te va nunca. No. ¿En Chile también lo viven así, con esta pasión al fútbol? No, acá solamente. No vamos a estar acá, así que... No te escuchen tu hermano chileno, pero se va a relojar. Felicitaciones. Algo me habían pedido. Vengan acá. Vengan a saludar. Vengan a saludar. Mientras sumamos a Tanito, porque ya está con nosotros Sergio, Tanito, Robles. Sí, escucho. Mientras, Juli, lo vamos subando también. Dale, Mendoza. Dale, sí. Hola, Tanito. ¿Cómo están, chicos? Bueno, viendo con mucha atención cómo se mueve Julián como pez en el agua. Sí. Allí por el sector norte. Recordemos que en el sector sur van a estar los hinchas de Godoy Cruz y se estiman por lo que ha sido la venta previa, aunque todavía se están vendiendo entradas en Malvinas, que vamos a tener cerca de 30.000 personas en Malvinas Argentinas. Un número aceptable, claramente, aunque en otro momento quizás, Julián, teníamos más de 40.000 personas. Pero de todas maneras, seguramente después cuando tenés una vuelta por el otro lado, también te vas a encontrar con muchos hinchas de Godoy Cruz. Sector sur para los hinchas de Godoy Cruz, insisto, sector norte para los hinchas de Boca. Y lo último que te aporto, Juli, está habilitada la playa norte en Malvinas. Si algún hincha de Boca quiere meter el auto en la playa, puede hacerlo, vale 2.000 pesos. Ah, bien. Lo mismo que el sándwich de vacío, Julián. Acabamos de pasar por la playa norte. Decimes que no te escuché, ¿cuántos hinchas de Boca va a haber? Si eso es porque habían 17.000 entradas a la venta, si están todas vendidas. Si están todas vendidas, cosa que me han dicho que no ha pasado, estamos hablando de 17.000 personas, 10.000 en la popular, 5.000 en la platea descubierta y 2.000 en la platea cubierta. Pero insisto, no se habían vendido todas las entradas, por eso Juli se están vendiendo todavía. No, todavía se están vendiendo. Bien. Bueno, tratamiento que los chicos, el médico le ha recomendado este tratamiento. ¿Venimos bien con el tratamiento? Frené, frené. Y me recomendó Frené y Boca. ¿Eso es el café en el lado donde dicen por acá? ¿Va de la mano? Siempre. Frené y Boca va de la mano. El país va a ganar de Boca. Boca, el país. Ahí estamos medio a los pedos. ¿Vos sabés qué? ¿Cómo entré con este grupo? Me mira el hombre que se llama Gustavo Regarro. Gustavo me dice, ¿sos de Boca? Pero serio, yo le digo, sí Gustavo, entonces te damos la nota, si no se podría todo. Ay, sí, sí. No, somos mentocinos, pari. Bueno, muchachos, a disfrutar. Claro que sí, siempre. ¿No hay nada más lindo que venir a ver a Boca? Qué lindo, muchachos. Mirá la gente llegando. Impresionante, una fiesta, Julián. Yo siempre vengo a laburar, pero me quedo. Mirá, hay hasta sobre todo de Boca, si te lo he dicho. ¿En serio? Ah, no, este no es de Boca. No, este no es de Boca. Esto es de la AFA. No, ahí es todo. No, no van a cobrar, mirá, todo de Boca, Bení. Sí, venimos a alentar a Boquite, bueno, a dejarlo mejor. Aguante Boca. Aguante Boca. Bueno, chicos, mirá lo bien que nos portamos los bosteros, no hacemos incidentes, nos portamos bien.